Esta reforma lleva dos años y medio de trabajo, empezó en octubre, noviembre del 2020, se recibió a todo el mundo, se discutió, se habló, técnico, el Frente luego se apartó, luego negociamos adentro de la coalición y el 17 de octubre pasado, delante de todos ustedes, en la puerta de la Casa de Gobierno, el ministro Mieres, recuerdo que fue el principal portavoz, y todos nosotros, en nombre de nuestros partidos, dijimos que se había llegado a un acuerdo final. Lo dije yo, el general Manini dijo que se habían contemplado su punto de vista, y bueno, y ahí consideramos que había un acuerdo. Y bueno, ahora últimamente han aparecido algunas divergencias, y sobre todo algunas declaraciones, yo diría muy fuera de tono, que parecen complicar lo que debiera ser la negociación final para votar esta semana, tal cual se acordó. La paciencia tiene su límite, ya lo dijo Cicerón, ¿hasta cuándo, Catilina? ¿Se puede seguir forzando la coalición? No es una buena situación para la coalición, había cuenta de que este ha sido un tema de principios y responsabilidad cívica. Esto no es un tema de conveniencia del gobierno, como todo el mundo sabe, acá no hay nada de fiscal o financiero que pueda significarle algo al gobierno, es un compromiso hacia las nuevas generaciones, que hemos asumido todos en el compromiso para el país, y que desde el gobierno pasado, todas las figuras del frente venían hablando de la necesidad de darle una estabilización de futuro al régimen. Gracias. 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 Gracias.